Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a Desayunos Informales. Qué gran placer saludarlos a todos ustedes y estar a partir de hoy, todos los días, compartiendo la mañana de la tele, junto a este gran equipo, este equipazo, delante y detrás de cámaras. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Paula Escorza, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días para todos. Bienvenido, Nico Batalla. ¿Cómo va? Muchas gracias. Bienvenidos a Borda, los dos. Muchísimas gracias, Leo Abrecon. Buen día para vos también. Buen día y bienvenidos a las dos estrellas del programa. Bueno, será mucho. Para nada, es mucho, mucho. Muchas gracias, muchas gracias por el recibimiento de todos estos últimos días. Y obviamente en esta primera mañana de Paula y mía acá en Desayunos Informales. Ya vamos a conversar en un ratito nada más de todo, de todo este nuevo arranque del programa, de todo lo que tenemos para hoy. Y ya, si les parece, comenzamos con los adelantos de los contenidos que vamos a compartir esta mañana de Desayunos Informales junto a ustedes. Porque en una semana se va a levantar el receso parlamentario.